A continuación conoceremos el monto que por transferencias de ley giró y sajena a los municipios y corporaciones autónomas pertenecientes a la cuenca hidrográfica del río Sogamoso durante el mes de octubre del 2018. Betulia recibió 355 millones 8 mil 358 pesos. Girón recibió 305 millones 806 mil 556 pesos. Zapatoca 75 millones 734 mil 825 pesos. San Vicente de Chucurí 20 millones 878 mil 563 pesos. Los Santos 18 millones 891 mil 861 pesos. Lebrija recibió 1 millón 790 mil 214 pesos. La Corporación Autónoma Regional de Santander Cas 731 millones 703 mil 61 pesos. Corpo Boyacá recibió 560 millones 526 mil 491 pesos. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 128 millones 7 mil 646 pesos. La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB recibió 35 millones 251 mil 224 pesos. En total, para el mes de octubre de 2018, la central giró la suma de 2 mil 910 millones 969 mil 570 pesos a los 155 municipios aportantes a la cuenca hidrográfica del río Sogamoso y a las cuatro corporaciones autónomas en el área de influencia. Los dineros girados podrán ser aprovechados en proyectos relacionados con el sanamiento básico, el suministro de agua potable y el mejoramiento ambiental.